Plumas integrales con pavo al curry. Comenzamos mezclando el curry con el yogur. Vaya marcianada más rica. Salpimentamos los trozos de pavo que hemos pedido que nos corten en dados gruesos... ...y lo mezclamos con el yogur de curry. Dejamos que se macere al menos durante una hora... ...y una vez marinada la carne, en una olla express ponemos esos trozos de pavo. Cocinamos a fuego fuerte rascando bien el fondo de la cazuela... ...y listo. Vamos con los vegetales. Laminamos los ajos, cortamos la cebolla, la zanahoria, la manzana... ...y un trozo de jengibre, todo en taquitos pequeños, añadiendolos al guiso. Removemos de nuevo y dejamos que se cocine un poco. Después vertemos el caldo de ave y cerramos la olla cocinando durante unos 25 minutos. Destapamos la olla y ¡tachán! El pavo se deshace. Agregamos entonces las plumas integrales de pasta romero. Removemos bien y dejamos que se cocine en su punto. Si te falta líquido, añádele un poquito más de caldo de ave. Cuando la pasta esté lista es el momento de agregar un poquito de leche de coco. Volvemos a mezclar y al plato. Después servimos una generosa cantidad de pasta con estofado de pavo al curry... ...y rematamos con unas anillas de piparra y unos datitos de manzana. Vaya pintaza, ¿eh? ¡Buen provecho! Música Música